Vi una luz en el canal que se reflejaba en el agua, miré para el cielo a ver si había una luz, algo que representara esa luz en el agua, no vi nada que pudiera ser esa luz, luego me quedo mirando, mirando, ya me estoy llenando de miedo, bueno cuando llego a mi casa yo de costumbre voy al sanitario a la hora que llegue, cuando cojo para el sanitario se desembayó todo eso que llevaba, la lleva molida y no era un animal normal, era algo extraordinario. ¿Qué es lo peor, lo más fuerte que usted ha vivido en este arribo aquí? Bueno lo peor fue que un ser humano, yo estaba pecando tarde en la noche y me puso la mano en el hombro, luego un día yo venía de tomarme unos tragos y de un samán grande que hay allí donde marcó el gramo y muchacho, se tiró una cosa cuando ya yo había pasado, yo dije bueno porque lo decían claro que por ahí salía el diablo, era una mujer pero no se le veía cabeza nada más, se veía el reflejo pero era una mujer y esa mujer me llevó hasta mi casa, me pasaba alante, se me quedaba atrás Bienvenidos una vez más a este canal de Great TV, mi gente el día de hoy nos encontramos en el río de Yuna con Merdonio Merdonio Merdonio, que tiene muchas historias de misterio que ha vivido aquí en este río, que se ha encontrado con vacas, galipotes y todo eso, Merdonio ¿cómo usted se siente el día de hoy? Bueno yo me siento bien, disfruto la pesca, me gusta pescar y pesco de noche ¿Usted pesca desde noche y de día aquí? Sí ¿Desde qué tiempo tiene usted pescando aquí? Bueno lo menos como 20 años ¿20 años? Ok, bueno ¿su padre pescaba aquí? No, 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 y que más me gusta pescar y de allá soy yo Ok Mis hermanos no pescan Cuéntanos de esa historia que usted ha vivido aquí Yo he estado solo ¿Pescando de noche? ¿A qué hora más o menos de noche usted pesca? Yo a veces me amanezco a la una, a la dos, a la tres de la madrugada He visto cosas media rara He visto gente caminando sobre las aguas que sé que no son gente Por lo menos una noche estaba pescando Vi una luz en el canal que se reflejaba en el agua Miré para el cielo a ver si había una luz o algo que representara esa luz en el agua Sí, que se estuviera reflejando en el agua Sí, se estuviera reflejando, no vi nada que pudiera ser esa luz Luego me quedo mirando, mirando Ya me estoy llenando de miedo Y porque pensé que eran buzos y no eran buzos Cuando me estoy llenando de miedo digo Pero Dios fue el que hizo el mundo Y lo que es que se vaya Y si vino a pescar y que venga a pescar Que esta plaza es grande Y ya, pero ya me estoy llenando de miedo Y dije, y Dios fue el que hizo el mundo Y yo de aquí no me voy A los minutos se fue la luz Se sabe ya que no era algo bueno, ¿verdad? Sí Vi un hombre caminando sobre las aguas Que ningún ser humano en su normalidad puede caminar sobre las aguas Pero ¿cómo fue esa noche? Si usted vio a ese hombre caminar sobre las aguas Esa noche yo estaba pescando Y se vio a jugar un hombre Los tigres me dicen que si yo voy a venir Para el canal y vine solo No podía pescar porque el canal estaba grimoso Sentía el paso detrás de mí Y a todo tiro estaba mirando a ver que venía Y sentía que me llamaban Que me voceaban por mi nombre Clarito, Maldonio Y yo no respondía pero miraba Porque me llené de miedo Luego cuando salgo del canal Que voy rumbo a mi casa Va algo de este lado de la paliza Caminando al compás mío Me paro a ver ¿Qué va a hacer? Y se para también No lo pude dominar Y en el momento Bueno, cuando llego a mi casa Yo de costumbre voy al sanitario A la hora que llegue Cuando cojo para el sanitario Todo eso que llevaba la hierba molida Y no era un animal normal Era algo extraordinario ¿Cómo hace que llevaba la hierba molida? De tanta velocidad que llevaba Cuando sintió que me estaba esperando Lo que iba conmigo de aquí Me estaba esperando Porque ellos saben lo que uno hace Y luego cuando yo fui al sanitario Que se me fue el deseo de dar del cuerpo Se me fue el deseo Porque me llené de miedo Porque cuando usted Llegó a su casa ¿Usted iba a ir al baño allá? Sí ¿Y eso lo perseguía así a usted allá? Desde aquí desde el río Eso estaba allá Entonces eso llegó seguro junto conmigo Y me estaba esperando ahí No me domina Porque tuvo que mandar Cuando sintió mi presencia Pero yo me llené de miedo ¿Y usted lo sintió Cuando usted iba Al baño allá en su casa? ¿Usted sintió eso? No, porque el baño Queda afuera de la casa Es un sanitario Entonces cuando yo voy Para el sanitario Que voy a subir el calón Eso se dice en valleta Que lleva todo eso molido Yo voy a ir para atrás Y me Me desvolví Me desvolví Aquí en este río Personas Me han contado De que pasó una tragedia grande Supuestamente Sobre una botija Sí, aquí hubo Que murieron varias personas Usted entiende O sea Cuéntame la historia Del público Realmente ¿Qué fue lo que pasó aquí En este río Sobre eso de la botija Había una grúa De esas que son laiga Sacando tierra O dando el río En aquella barranca Cuando el palero Saca esa tinaja Todo el mundo dice Es mía, es mía, es mía Es mía, es mía Y la tinaja se cayó ¿Se cayó en el río otra vez? Sí, cayó para el río otra vez Supuestamente Era una botija Porque si hay mala fe No se da Ok Sí, claro Ahí se han abogado Mucha gente En ese rincón Ahí Ahí había un tocón Donde sacaron esa botija Había un tocón grande Vigente Que ya no se ve Pero Hubo problemas Porque esa botija Después se cansó El palero de dar y pala Y no la cayó Porque algo bueno había ahí Pero por la mala fe Se perdió todo Porque cuando la sacaron Todo lo que estaba ahí Decía que era de él Que era de él Que era de él Es mía, es mía Y se cayó la botija Y se rodó De la cuchara de la pala Se rodó otra vez Y cayó ahí el río Ay, ay, ay Y el palero Dio pala y dio pala Y nunca Nunca la pudo topetar Ahí de nuevo Entonces la persona Como vieron Dónde cayó Y todo eso Decidían Entrar en el río A ver si se topaban con ella No, no, no Porque eso era imposible Porque si la pala No lo saca Es menos un ser humano Con la mano Sacarla Entonces ¿Cómo fue que la persona Perdió la vida ahí? Bueno Ellos iban a pecar Bocito A matar Bocito Con una creciente Y ahí se forman Un remolino grande Y se ahogaron Dos primos hermanos Abrazados Porque uno se tiró Hasta aquel otro Si uno de ellos No apareció Uno de ellos No apareció ¿Y cómo saben Que murieron abrazados Los dos? Porque ellos Se abrazaron Y se veían Cuando se zambullaron Y el que se está Jogando No suelta a nadie Ok Entonces había personas Ahí Mirando Pero nadie se va a tirar Porque era imposible Que se tiraba Naufragaba también Ahí se formó un remolino Que te zambulla aquí Y te saca por lo menos A medio kilómetro Allá en la esquina De la playa Entonces De tanta tragedia Lamentablemente Que ha pasado Que ha pasado en este río Que usted entiende Que quizá Se torna tenebroso Por O sea Las vidas Que se han perdido aquí Bueno Puede ser Porque Esos espíritus Quedan ambulantes Desandando Porque no pierden la vida A veces A su debido tiempo Y quedan desandando Y hacen visaje Se manifiestan Y usted con su mente También Si cree que le va a salir Algo Le sale A veces el miedo Lo hace la persona Lo hace la persona Pero también Existe Dios Y el que no cree Que existe Dios No cree que existe lo malo Pero yo creo Que Dios existe legalmente Y por eso sé Que existen los demonios Ahora mismo Ellos están oyendo Lo que uno está hablando Ahora mismo Ellos están oyendo Lo que uno está hablando Los demonios Aquí en este momento Están escuchando Lo que estamos hablando Claro que sí Claro que sí Por los aires Ellos están en los aires Los que no han podido Bajar ahí abajo Porque científicamente Los que invocan A los demonios Les rompen la tiniebla Para que ellos Bajen abajo A seis años Y luego que están En la tierra No se van Por ejemplo Te voy a hacer Un relato De la película De Andrea Eso no es una película Normal De que la firmaron Así nada más Eso fue un hecho real Eso fue un hecho real Y eso se vivió En la vida real Sí El brujo Que lo que desató Ese hechizo Era de Samaná Es de Samaná Es de Samaná No sé si está vivo Babú Le decían A el brujo ¿Qué es lo peor Así lo más fuerte Que usted ha vivido En este río aquí En cuanto a esto Bueno lo peor Fue que un ser humano Humano Yo estaba pecando Tarde en la noche Y me puso la mano En el hombro ¿Por eso fue una persona real? Una persona real ¿Cuál? Yo no pude concentrarme Más nunca A pecar Porque yo sé que existe Cosas raras aquí Pero También pienso que nadie Tiene derecho De esos demonios A ponerle la mano A un ser humano Por ahí me puso la mano Y yo lo iba a tirar Con el cuchillo Luego lo vi Que era él Y no le tiré Pero quedé tan nervioso Que no pude pecar Y tuve que irme Y también empezaba A coitarlo Después que pasó el hecho Porque yo dije Ahí me mató Yo no pude concentrarme Más Porque Como yo te digo Los nervios Era así que estaban Pero era una persona real Sí, sí, sí Ese no era un demonio Pero él quería asustarlo No sé qué él pensó O asesinarme Porque Si yo estoy ahí en el canal Y una persona viene Y te pone la mano en el hombro Yo me enfrié frito Así Pero jale por el cuchillo Yo dije Ya me agarró el diablo Pero hice así Jale el cuchillo Y cuando le iba a tirar Vi que era él Y no le tiré Y después pensé Que te vi de verle tirado Porque fue un abuso Lo que hizo Sí Hay muchas personas Que no creen Sobre estas cosas Y como de que el diablo Puede salir No hay personas No hay personas que dicen Que si su fortuna Está aquí en el canal De noche Ellos no vienen A buscarla Aquí Hay personas Que no vienen aquí Que dicen Por ejemplo Mi mamá es evangélica Y ella dice Que si Su fortuna Se la pone en el esquina Y para venir a buscarla Y para venir a buscarla De noche Ella no se hace rica Porque ella no viene Y yo vengo 70 veces 7 70 veces 7 Sí 70 veces 7 Yo vengo a buscarla Y vengo yo Atrás de peces Con tines más Atrás de seis ricos ¿Usted tiene alguna Bueno Algunos trucos Para usted andar de noche Así Porque hay personas Que tienen cosas Como oraciones No La oración Más grande es Que tú tienes que confiar En Dios Que es lo primero Porque Dios domina Todo lo que se mueve En la tierra Por fuerte que sea Para Dios no es nada Y si tú depositas Tu confianza en Dios Porque más nadie Tiene derecho A caminar contigo Más nada Ningún demonio Pero ellos lo hacen De acuerdo a como Nos ha pasado hoy día Si usted ha desembocado Palabras muchas malas Ellos tienen Cogen el derecho No lo puede atacar Tú no debes atacarlo Porque le das derecho A ellos atacarte Y tú no sales con ellos Si tú por lo menos Le lanzas una piedra Ellos tienen derecho A defenderse Tú le estás dando Derecho a pelear De lo contrario no Yo sigo mi camino Y aunque lo sienta Que a veces Se pasan adelante Luego un día Yo iba Venía de tomar Mejón unos tragos Y de un zamán grande Que hay allí Ande Matova Era muy muchacho Se tiró una cosa Cuando ya yo había pasado Y yo dije Bueno Porque lo decían Claro que por ahí Salía el diablo Era una mujer Pero no se le veía Cabeza nada más Se veía el reflejo Pero era una mujer Y esa mujer Me llevó hasta mi casa Me pasaba adelante Se me quedaba atrás Luego Cuando yo brinqué La zanja Para entrar a mi casa Para pasar la puestica Ella iba a agarrarme Por el hombro A ponerme la mano En el hombro Y yo le dije ¡Ay! ¿Qué pasa? Y me quedé así Pero yo no doy mil Porque hasta fiebre me dio Porque se acercó demasiado A mí Un demonio Era un demonio Es un demonio Por lo menos la zayona La gritona Porque sale de toda la manera La que le llaman la llorona Sí Entonces usted Ella intentó Como ponerle la mano a usted Ponerme la mano Sí Y mamá me pregunta De allá ¿Y qué pasó? Digo yo No esta mujer Por ponerme la mano Yo no dije Que era un demonio Esta mujer Por ponerme la mano Pero venía así A ponerme la mano ahí ¿Por qué usted no dijo Que era un demonio? Porque No me llegó a la mente Lo que dije No esta mujer Pues ponerme la mano Pero yo sé Que era un demonio ¿Usted sintió algo Como fuera de lo normal Cuando ella le iba a poner Claro Mi cuerpo se enfrió Y te estoy diciendo Que me dio fiebre Me dio fiebre No doy mil Bien No Y por más que me arropaba Sudaba Pero me enfriaba Claro Wow ¿Usted cree que usted Tiene algo En especial De que usted puede ver Esa cosa Porque eso no se le presenta A todo el mundo? Bueno Yo diría Que yo nací Entre y medio De dos pactos mellizos Mi mamá Tuvo tres pactos mellizos Y yo entre ese medio Nací Después que nació Un pacto mellizos Nací yo Después nací En otro mellizos Eso da poder ¿Usted es mellizo? No Yo no Pero los tres juntos Podrían hacer más edad Hasta la mamá Si están los tres juntos Y Porque hay niños Más criados Pueden hacerle cualquier Más edad Hasta con un bojujito Sí Porque eso tiene misterio Eso sí era misterio Y Y yo a veces pienso Que como yo lo aguanto Pero lo aguanto Pero lo aguanto Aunque me den miedo Pero Sí Aguanto ¿Usted ha andado tanto así Mucho de noche? Usted me hablaba de los zánganos Ese Ese que iba caminando Sobre las aguas Para mí Era un demonio De esos Un zángano De esos ¿Usted ha tenido experiencia Con brujas Como usted ha andado mucho de noche? ¿Con las brujas? Brujas no Sino Demonios Son demonios Aunque usted los vea Vestidos de hembra Son demonios como quiera Ellos no te hacen daño Ellos te atientan A ver si tú lo aguantas Porque si no lo aguantas No te hacen visaje ¿Por qué? Porque no Porque si usted muere Ellos no están Supuestos a matar a nadie Ok Por eso que hay personas Que ellos no le salen O sea Por eso le decía Hace un momento De que Si usted Tenía algo en especial Porque No a todo el mundo Se le presenta algo así No Aunque yo pesque Con mi miedito Porque yo tengo un corazón Pero yo Me aguanto Porque yo creo En el altísimo ¿Y cómo le va a usted En esto de la pesca? Bueno A veces me va bien A veces me voy vacío A veces me va bien Cuando se le presentan Esa cosa extraña así ¿Usted pesca normal O los peces Se van? ¿No le pican? Por ejemplo Cuando la luz Se presentó Estaban picando Y se paralizan De picar Luego cuando La reprendí Que yo sé Que Dios fue Que la hizo Y Porque yo le pedí A Dios Volvieron a picar Los pecados Porque el peje No pica Si hay demonios Seca No pica Se va O se detiene Porque eso Abayca Azaray Eso azara El lugar Claro que si Los demonios Y eso Si Los demonios Donde se está pescando Es tanto Que a veces No se puede Venir entre tres A pescar Porque entre tres Hay mala fe ¿Entre tres Hay mala fe? Si Todo el mundo No piensa igual Dos si O sea Dos personas Pueden venir a pescar Claro si Pero por qué Si vienen tres personas Hay mala fe Porque dicen Que el grupo de tres Diablo lo ve Que el grupo de tres Diablo lo ve Es un refrán Si eso es un refrán Pero se da Es real Claro Porque hasta Cuando hacen un atraco Entre tres Hay dos muertos Uno Para no repartir Eso Hay mala fe Después que pasa de tres Porque la mente Camina diferente Uno está pensando Maté al otro Para quedarse con todo Ok Aunque yo nunca haría Esa porquería No Yo no me meto En esa vuelta ¿Qué más que usted Ha hecho Si usted haya amanecido Yo Pescando Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Pero eso Que cantidad de pez Ha sacado Dieciocho caipias Dieciocho Si Pero no caipitas Si Esa caben en la barriga Caipias de ese tamaño Grande Si La libra está cara Entonces Usted se dedica a eso Nada más A la pesca Yo pesco Y también trabajo Con lo que sea Si hay que chapear Si hay que bregar Con arroz Si hay que agarrar una pala Yo hago de todo Usted vive el día a día Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Hasta si hay que trapear Por dinero Trapeo Usted ha tocado también Las veces Que usted ha trapeado Y todo Claro que si Que bien Un joseador De la vida Claro No da vergüenza Porque hay personas Que creen Que el oficio De hembra Creen que el otro Es maricón Porque se Se torne de esa manera Haga eso No Buscándose la vida Para sobrevivir Pero ellos No hay trabajo sucio Para Dios No hay trabajo sucio Si usted va a trabajar Sucio es Que usted acerche el otro Para cogerlo de él Claro Eso es así ¿Usted tiene hijos? No Pues lamentablemente no ¿Por qué usted no tiene hijos? Bueno Porque me casé una vez Y Y por mi comportamiento Me dio malo Me gusta mucho Hay tragos La mujer me tuvo que dejar Porque no puedo decir Que ella era mala La mujer lo dejó a usted Porque usted bebía mucho ¿Usted toma mucho actualmente? Ahora no tomo mucho A veces cuando vengo de noche Para el carnaje Si traigo un pote de romo Para aguantarme Para pasar la noche ahí Si Y a veces en aquel bailecito Que hay allí Que allí hay un baile En la esquina allá A veces me amaneco Pecando Y llevando peje Por el romo Para allá Y bebiendo Y amaneco ahí Me he ido a las 11 De la mañana De el carnaje ¿Usted llegaba muy tarde A la noche Frecuentemente? ¿Qué se posa la dejó? Claro que sí ¿Usted amanecía en la calle? No, no llegué a amanecer Pero llegaba tarde Y era una muchachita No le daba hasta miedo Segura Y todo está ahí sola ¿Cómo qué edad tenía ella? 14 años ¿14 años usted? Eh, 30 y pico ¿Por una jovencita? Claro Todavía le preguntan a ella Que se me ha olvidado Tiene un marido Y tiene hijos Con ese marido Y dice que no Me encondidito del marido Dice que no Pero yo nunca le voy a ir a ir a ahí De que esté conmigo Porque yo sufrí bastante Para sacarla de ahí ¿Usted sufrió mucho por ella? Claro Yo tenía que acostarme Borracho Para poder irme Fuerte Y cada vez que pasaba una guagua Yo creía que ella venía Para que sepa ¿Cómo así? Cada vez que pasaba una guagua Me puse flaco Cada vez que venía Una guagua de los pueblos Que era de conchos Yo estaba en Vicabo Me veis y ella venía Ay, ay, ay Claro ¿Ella no es de su localidad? Ella es de aquí Pero se mudó para La Guarana Porque tiene suficiente familia allá Porque yo de nacimiento La familia es de allá ¿Es de allá? Sí, aunque vivieran aquí Después que ella se fue ¿Usted reflexionó De que quizás Usted lo estaba haciendo mal? Al usted dejarla ella sola ahí Sí, pero ya era tarde Ya ella estaba Decidía no volver Ya Aunque quisiera volver Una vez la fui a buscar Y estaba decidida A venir Estaba recogiendo la ropa Y de un pronto Le echó para atrás Pero yo ya tenía ahí frente Para venir Si ella le dice a usted A pesar de que ella Ha tenido su marido por ahí Y sus hijos Si le dice a usted Que quiere volver Con usted ahora mismo Que ella la llame ¿Usted volvería con ella? Bueno, me parece Como que sí Porque todavía siento Como algo Y ella si viene a Yuna Y yo estoy pescando en el canal Ella viene a verme Si no me ve allá Y sabe que estoy aquí en el canal Y ella viene A verme Ni que sea Ni que sea de lejos Ni que no nos toquemos Y uno me dijo a mí Que ella no me quería Y yo le dije Bueno, dile Que yo no voy a salir hoy Que ella está aquí en Yuna Dile que yo voy a tener ganas Y de acecha La vez Y va El ratico estaba ahí ¿Usted cree que ella siente algo Por usted todavía? Yo no lo creo Yo estoy seguro ¿Estás seguro de eso? De eso sí Porque hay personas que dicen Que no se dejan queriendo Sí, claro que sí Porque aunque tú quieras Una gente no va a vivir Un infierno con él Si no te Como por ejemplo Y no te trata bien Si no se siente bien En la relación Sí, porque yo nunca le pegué Yo nunca le di Pero hay cosas que son peores Hasta que lo golpe ¿Usted se atrevería A cambiar por ella? O sea, porque nada más No es tomar la decisión Si no es Usted dejar la bebida Por completo y eso Dejar la calle Bueno, pero me parece Que ya Por vía de ella Que es medio tarde Por mí no sería tarde Por mí no sería tarde Por mi cuenta Cambiaría Porque Ni yo sabía Que la quería tanto En caso de que ella Se topó con este video ¿Qué palabras tiene usted Para ella? ¿Qué usted le diría Mirando a la cámara A ella? Bueno Habría poco que decirle Porque yo traté De convencerla Muchas veces Y Y todo se vino En contra Pero yo nunca le decía A Omar Siempre le deseo bien Que esté bien Ahora si su marido Le falla Que sean fallas Del marido Y ella vuelve a mí Yo la recibiría Porque yo sé Que ella no me dejó Ni me pegó cuernos Ni cosas iguales Que fue usted Que falló Que fui yo El que fallé Si porque a veces ¿Usted nunca se la llevaba a ella? A bebé A bebé A bebé A bebé A veces Iban a la fiesta Iban a la fiesta Había En esa man Había un kiyoko Y yo la llevaba a bebé Como ser humano Que cocinan si están bravas Con el marido Así que estamos ativos TuneInGreyTV